Bueno, son las 6 de la mañana, 31 minutos. ¿Ustedes recuerdan esta fecha? 28 de mayo de 2016. Sí, claro. ¿Qué pasó ahí? Fue la intervención en el Bronx. En la intervención en el Bronx. Ah, sí señor, claro que sí. 28 de mayo de 2016. No se me olvida esa fecha. Ahí empezó toda esa intervención y todo ese proceso que ha sido un proceso bonito, un proceso largo, también un proceso fue, un momento difícil. ¿Ha tenido momentos difíciles? Todavía sigue teniendo en algunos sectores. Porque dicen que hubo un desplazamiento de habitantes de calle, por ejemplo, al caño de la calle Sexta. Claro, y sigue, pero efectivamente entonces viene toda esta dificultad para entender que son estas personas que no pueden ser, digamos, retenidas, detenidas bajo ninguna circunstancia, porque están obligadas a irse a centros de rehabilitación. Son ciudadanos que hasta que no cometan un delito grave, cometerán un delito escarcelable, pero no tiene, digamos, el estado de herramientas, ni tendría filosóficamente por qué obligar a nadie. Aunque hay, pues, muchas discusiones al respecto. Pero no vamos a hablar de eso, sino de lo que está pasando con los edificios de todo ese sector del Bronx. Usted sabe que ahí se propone un centro, pero no solamente un centro para la economía naranja, pero no solamente se trata de la inversión, digamos, del apoyo a esos cuatro o cinco edificios y una o dos callejuelas que tenía el Bronx, sino que eso va mucho más extendido, y es a toda una zona, San Bernardo, Parque Tercer Milenio, Voto Nacional, incluso San Victorino, que es la plaza, digamos, mayorista, más, o minorista será, más grande de Colombia. Sí, sí. Exacto, es una plaza, pues, digamos, de comercio muy importante. Úrsula, hablan que Mejía es la gerente general de la empresa de renovación y desarrollo urbano, el ERO, y viene a acompañarnos hoy para contarnos cómo van las obras. Doctora Ablanque, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación y muy contenta de venir a anunciarles las buenas noticias y cómo vamos avanzando en este proyecto tan importante para la ciudad. Entonces, la pregunta está ya hecha, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Qué viene ahora? Bueno, nosotros venimos avanzando en el plan parcial Voto Nacional. El Voto Nacional es un plan parcial que va a traer cuatro mil viviendas, pero además trae toda la pieza del Bronx Distrito Creativo, un edificio del SENA para la formación del trabajo y la nueva alcaldía para la sede de mártires. Estos tres proyectos venimos trabajando en la ERO en la adquisición predial y la buena noticia que traemos hoy es que la semana pasada adjudicamos al estructurador de la propuesta para el Bronx Distrito Creativo. ¿Eso es particularmente qué? ¿El Bronx Distrito Creativo? Bueno, los edificios o incluye también Voto Nacional, la alcaldía, es todo eso. Entiendo yo que es estructurar todo lo que se va a hacer, ¿es así? Sí, a ver, les explico un poco. El plan parcial es una norma general que incluye la zona para las cuatro mil viviendas. Estas viviendas, los propietarios del sector serán los que activarán estas viviendas, pero hay una intervención directa por parte del distrito en una zona de aproximadamente 1.4 hectáreas y es la zona donde va a estar el Bronx Distrito Creativo, donde va a estar la alcaldía de mártires y donde va a estar un edificio del SENA para la formación del trabajo. Lo que adjudicamos es la estructuración para el proyecto y la operación de lo que va a ser específicamente el Bronx Distrito Creativo. ¿Y qué va a ser ese Bronx Distrito Creativo? ¿Exactamente qué es lo que va a haber ahí? Claro, el Bronx Distrito Creativo es un espacio que va a estar en donde está hoy en día el batallón de reclutamiento, que es Bien de Interés Cultural de la Nación, donde está la flauta, que es un edificio que está en la parte de atrás y se le va a usar un edificio nuevo, que se va a construir completamente nuevo, en la zona donde era la antigua H, donde operaba el Bronx anteriormente. ¿Qué va a operar ahí? Va a ser un espacio para que los emprendedores, los jóvenes, los creativos nacionales tengan un espacio para surgir, para desarrollar sus productos, para ser visibles, para encontrarse entre ellos y hacer alianzas. Y todo esto evidentemente va a generar un foco de atención que va a congregar y que va a hacer que los bogotanos vayan, que sean visibles, que compren los productos, que los puedan comercializar. Entonces, va a ser de alguna manera un lugar de oportunidades para los emprendedores y los jóvenes, pero al mismo tiempo va a atraer y voltear otra vez los ojos de los bogotanos en una zona que tuvo tantos problemas y se va a posicionar como un destino de Bogotá. ¿Estos edificios de la famosa H los van a demoler todos? Sí. ¿Quedan en el suelo? Sí. Todo eso se está demoliendo. De hecho, ya hemos avanzado en las demoliciones. Los que visiten el lugar verán que ya la zona está completamente transformada y está lista para acoger el nuevo edificio del Distrito Creativo, el edificio del Sena y el edificio de la Alcaldía de Mártires. Después de la estructuración, viene la licitación para quienes vayan a construir ya este distrito. Sí. Con esta estructuración que adjudicamos, recibimos el producto en agosto y licitamos para adjudicar el desarrollador y el operador del edificio. Todo esto queda listo este año y esperamos en 2020 que ya inicie la construcción, pero ya todo el tema de contratación queda cerrado y listo este año para que este distrito creativo sea una realidad. Bueno, pues en agosto estarán listos los estudios y diseños del proyecto Bronze Distrito Creativo luego de que la Alcaldía Peñalosa eligiera para realizarlos a una de las seis propuestas integrales interesadas en la mega obra. Se espera que en el mes de agosto se abra la licitación para la construcción de este distrito creativo del país, uno de los pocos de América Latina. De las seis propuestas presentadas para el diseño del proyecto, que será el primero en Colombia, solo una contenía los elementos técnicos, jurídicos y financieros que fueron exigidos por la empresa de renovación urbana y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Precisamente para definir el desarrollo arquitectónico y de infraestructura del proyecto, financieros para definir un modelo de operación y los costos de operación de ese proyecto y desde lo jurídico para definir la figura jurídica contractual a través de la cual la Fundación Gilberto Alzate va a licitar el proyecto para la construcción y operación. Los resultados de esta estructuración deben ser entregados en el mes de agosto. En ese momento entonces la Fundación Gilberto Alzate puede abrir un nuevo proceso licitatorio para la firma que va a construir y operar el distrito creativo. Con esto aseguramos que aún en un cambio de administración, ese contrato debe quedar adjudicado y precisamente será sostenible en el largo plazo. Por otra parte, la Alcaldía Peñalosa también aprobó la propuesta para adelantar estudios y diseños de la nueva sede de la Alcaldía Local de los Mártires. Ya se cerró esa licitación también y que entonces esa será tal vez la obra que empiece primero en esa manzana del Bronx. La Alcaldía Mayor espera iniciar obras antes de que finalice este año. El Bronx Distrito Creativo será un espacio físico que concentrará los emprendimientos, proyectos culturales y creativos de las personas que viven en Bogotá. No es para nada un centro comercial, es todo lo contrario, es realmente un ecosistema de creatividad y de emprendimiento. Bueno, entonces ahí está esta buena noticia, pero doctora, habla que ya, Úrsula habla que Mejía, todos los proyectos que hay alrededor, lo voy a nombrar algunos aquí, los tengo anotados, paseo peatonal del Bronx, plan parcial San Bernardo, tercer milenio, complejo hospitalario, el San Juan de Dios, el desarrollo del centro comercial mayorista, ustedes saben pues el que estamos hablando, el San Victorino, los ministerios también con el gobierno nacional y esa futura línea de metro, ¿eso cómo va? Eso es colindante a esto que ustedes ya aprobaron o asignaron para los estudios y el diseño, ¿no? Sí, todo hace parte de una estrategia integral, o sea, para activar todo este sector tenemos que traer vivienda, tenemos que traer comercio, tenemos que traer las diferentes actividades. En el caso del Bronx, como ya les explicamos, pues viene andando y va a quedar todo adjudicado este año. En el caso de San Victorino, también ya estamos a puertas de adjudicar el proyecto que se va a desarrollar al frente del parque del tercer milenio, de un centro comercial donde van a tener cabida los comerciantes de la zona. Del otro costado del parque está el plan parcial San Bernardo, el plan parcial San Bernardo está en proceso de viabilización en planeación, este va a tener 3.700 viviendas aproximadamente y va a tener un CEFE, centro de felicidad, que son los centros de felicidad líderes, que son como estos espacios con piscinas, con espacios para deporte, para toda la comunidad abiertos y públicos. Y sobre este mismo eje también se encuentra la renovación del San Juan de Dios, que como ustedes saben también se adjudicaron vigencias futuras para el nuevo hospital Santa Clara. Y en la Aero estamos trabajando en toda la renovación del complejo para poderlo volver a abrir al servicio de la salud y al servicio de todos los bogotanos. Entonces, ah bueno, y adicionalmente la línea del metro que va a pasar por la Caracas y que va a atender digamos toda esta zona. Entonces todo eso hace parte de una gran estrategia que ya está entrando y que va a volver a poner esta zona del centro en la cara, digamos de vista a todos los bogotanos, va a volver a ser un punto focal muy importante de destino para todos. Entonces, ustedes no necesariamente, ustedes están en el proyecto de renovación urbana, pero todo esto tiene que ver con una idea del apoyo a la economía naranja. ¿Solamente la economía naranja va a estar en este centro del Bronx o también esperan que esto se amplíe a otras zonas de la ciudad? Bueno, inicialmente el proyecto está en este momento pensado para el Bronx cuando el alcalde consiguió el proyecto, pues no tenía todavía muy en mente el tema de economía naranja, sino un sitio para dar una oportunidad a emprendedores, a la cultura, al diseño. Entonces, este es digamos el espacio pionero en donde va a pasar lo que ustedes denominan la economía naranja o una incubadora de economía naranja en Bogotá. Cuando se acaba el cartucho, se construye el Parque Tercer Milenio. Ahí también va a haber renovación. ¿Qué tipo de renovación? Perfecto. Esta renovación está a cargo del IDRD. Lección aprendida, el parque requería actividades más activas, donde las familias pudieran llegar, donde los niños tuvieran espacios para jugar, canchas. No podía ser un parque de recreación pasiva, como inicialmente se concibió. Como lección aprendida, el IDRD está ahorita trabajando en hacer un parque al servicio de todos los bogotanos y donde hay actividades para todos los rangos de edades. La inversión en el Distrito Creativo, ¿cuánto es? Y sobre todo porque, digamos, cuando se habla de inversión, es para lo que quiere invertir el Distrito para incentivar la economía naranja que va a funcionar allí. Perfecto. Específicamente del proyecto del Distrito Creativo, la inversión asciende a 178 mil millones. ¿Qué comprenden esos 178 mil millones? La estructuración del proyecto, que es la que adjudicamos, la restauración de los complejos de bienes de interés cultural, que son el edificio del batallón y el edificio de la flauta, la construcción del nuevo proyecto y la construcción y el desarrollo del edificio nuevo que se adosa a la flauta. Pero en total, la inversión de todo el complejo, incluyendo los otros dos edificios, SENA, Alcaldía de Mártires, Bronx Distrito Creativo, la inversión asciende a 285 mil millones. Este Bronx Distrito Creativo quiere captar, estimular a la población particularmente de estas localidades o está buscando a toda la ciudad, incluso que se vuelva un centro de economía naranja regional, que involucre también, que invite también a la población de otros municipios. Indudablemente va a tener un efecto inmediato en el sector, por las condiciones de dinamismo y de seguridad y lo que va a empezar a moverse en este sector, pues va a reflejarse de manera positiva en todo el sector. Pero por su envergadura, es un proyecto que está pensado para todo Bogotá y está pensado para ser un referente a nivel nación. Doctora Úrsula, este proyecto empieza a final de año, pero ¿cuándo podemos soñar los que vivimos en la capital con ver ya el Bronx Distrito Creativo terminado y disfrutarte de él aproximadamente? Este es un proyecto que se completará en alrededor de tres años, ya completamente la pieza ejecutada y al servicio de todos los bogotanos. Pues doctora, muchísimas gracias. Doctora Úrsula Hablake Mejía, que es la gerente general de la empresa de renovación urbana y desarrollo urbano, el Eru. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros estas noticias. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contar esta buena noticia para todos. Y bienvenida siempre. Gracias. Son las 6 de la mañana, 44 minutos.